¡Suscríbete al canal! ¡Peleadores! Y Leandro pues Hace rato había querido volver Hace rato había querido pelear Y era alguien que necesitamos obligado Obligado para pelear ¡Siéntense! Buenas, ¿cómo están? Hola Carlos ¿Todo bien? Hola West ¿Cómo vamos bro? Papi, ¿cómo estás? Bien o no? ¿Todo bien bro? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, bueno, bueno Siéntense, siéntense Siéntense por acá Bueno Pelea muy emocionante muchachos Última pelea que anunciamos de la noche Me imagino que También deben estar emocionados Leandro porque vuelve al ring Mi Dios sepa que Entra por primera vez al ring Me imagino, ¿no? No, totalmente Primera vez Soy virgen Y pues Un honor para mí Perder esta virginidad Con las cosas Y después lo ven así Huevón todo fuerte Y dice ese marica Donde pierda el control Por muchas razones Huevón fue muy difícil Encontrar a un contrincante Pero Aceptó uno Y se paró Sin poner ningún pretexto ¿Tú qué opinas De tu contrincante Para volver al ring? La verdad Yo se lo he dicho a él Hemos hablado Hemos conversado Algunas veces, ¿cierto? Marica Me parece muy chimba Y muy loco Porque yo la real Veo los videos De este parcero Desde que yo era un niño Ni siquiera que había empezado En redes Este parcero tiene legado Tiene trayectoria Es otra generación Que es lo que hablamos Y me parece muy chimba O sea Imagínese uno Que a los 13 años 14, 15 Yo que me iba a imaginar Que vamos a terminar peleando Ya a mis 20 años En una pelea de boxeo Me parece muy chimba Y qué bacano Que esta oportunidad Se haga contra vos Porque parce Lo que dice West Hugo se ofreció Mucha la pelea A tanta gente A tal Y que vos papi Diga así Vamos a hacer la real Y todo lo que hemos hablado De que vos estás echado Para adelante Para hacer esta mierda Papi Me parece muy chimba Oye vamos a hacer Un espectáculo Ni el hijueputa No eso se trata Pues Me hiciste sentir Más viejo Que un hijueputa Pero weón Pues cuando yo empecé A hacer videos Vos estabas viendo Nickelodeon No literal Igual nos vamos a dar Allá durísimo Yo dije pues Que yo soy Yo dije pues Que yo Yo soy virgen En esto Pero Bueno ya en la pelea No sabemos Quien se va a culiar A quien Entonces Vamos a ver Porque igual pues Yo me voy a preparar En estos días En piezo Camilo Tú tuviste un cambio físico ¿No? Sí O sea ¿Por qué lo hiciste Y cuándo lo hiciste? Porque tú antes Estabas más gordito No yo estaba Yo del hijueputa Yo estaba Yo no entrenaba Yo estaba Dedicado a la A la vida chimba Entonces No me importaba Ver todos los días Comía mal Toda la cosa Entonces yo me veía Marica Tiene unos cachetes Enormes Una barriga Pues nada Tampoco pues Pero Ya después Como que Llegó el ejercicio A mi vida Decidí a empezar A entrenar Y yo dije Ay marica O sea Conocí una versión Nueva de mí Y eso me parece Muy chimba Entonces como que Mira que una cosa Lleva a la otra Y ya después Estaba dando esta oportunidad En la que al principio Pues cuando hablamos Yo te dije Como que Huevón ¿Cómo me vas a tirar Allá los leones? Yo no me he preparado Yo ya veo que Leandro Ya tiene como Tres años de preparación Se preparó Para una La logró Para la segunda Lo dejaron plantado Pero yo dije No a mi al niño No me lo van a dar plantado Yo me la deparo Entonces nada Me paré Y aquí estamos Y vamos a darla toda Y vamos a dar un buen show Y bacán Un honor que sea con Leandro Porque yo sé que la gente Lo quiere mucho Está haciendo un gran trabajo Las redes lo aman Y nada Vamos a darla toda Amén Papi La verdad Una pelea Lo que vos dices Este huevón Es pionero en esto Pionero Todos nosotros Vimos en algún momento Videos de vos Entonces También verlo con Leandro Leandro que es amigo mío A nosotros es orgullo Si me entiendes Es orgullo Emocionante Hasta me duele Papi Porque yo te voy a ser sincero Yo soy muy sincero Yo sé que yo soy presentado Y no debería decir eso Pero obviamente Leandro Es socio mío Yo siempre quiero que él coja Y destruya a alguien Si me entiendes Y yo no quiero que pase con vos Huevón Yo no te quiero ver ahí A mí me da cosita Yo no sé si Leandro No le da cosita Golpearlo después de verlo Cuando era chiquito No Allá nos tenemos que matar Porque No Tenemos que matarnos Entonces De eso le trata Bueno Leandro papi Tienes tu contrincante Tu otra oportunidad Para Ir uno a uno De las dance No, no, no Uno, uno, uno Literalmente Uno, uno, uno No conocer la derrota El empate O bueno El no El no context La victoria Vamos a ver Espero que así sea Y vamos a matarnos Hijo de puta Eso es todo básicamente No lo había dicho Pero creo que hay la posibilidad No es para esta pelea Es para todas De que si dos quieren tirarse sin casco Lo hacemos Ok Eso también es algo interesante Si quieren pelear sin casco Eso ya toman la decisión ellos Pero Ya que ustedes son la última pelea Les voy a hacer una pregunta A los dos ¿Qué opinan de las peleas Que hay esta vez en el evento? No, están brutales Están muy interesantes Están muy chimbas La verdad para mí Va a ser un espectáculo Muy brutal Me he visto pues Los otros Stream Fighters Y han estado muy brutales Pero este va a estar Demasiado chimba Entonces es definitivamente Un evento Que nadie se puede perder Vamos a hacer algo brother Vamos a hacer algo Para calentar esa mierda Para comenzar el show El espectáculo Como para mover cosas Vamos a pasar 10 mil dólares Por esta pelea Pues luego le podemos subir O la mierda Pero vamos a empezar Con 10 mil dólares Para ver quién gana Te tenés confianza ¿No? Sí, claro Pero si ya vení Entrenando hace rato Ya vení Entrenando hace rato Vamos a hacerla más Si le hay 10 mil dólares Bro Usted es milloneta Usted es milloneta ¿Qué son 10 mil dólares? No, usted es una nueva generación Ustedes son los que tienen Los 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 Pero claro Pues ya no la gastamos Papi Vamos a meterle Yo no voy a quedar aquí Como una loca Yo no voy a quedar aquí Como una hijueputa gallina Vamos a meterle Bacano que estés confiado De todas maneras Eso me parece chimba Hay que meterle Sazón a este asunto Y listo Vamos con 10 mil Vámonos con 10 mil Se hizo Se hizo De verdad, de verdad Mucha suerte a los dos muchachos Eh Se ven en el evento Bueno, antes del evento Ya saben que es el 20 de octubre En la Macarena Nadie se lo puede perder Ya se agotaron las entradas fans Apenas anunciando Aprovechen para comprar Las de fans Creo, o sea, había varias Es como que varios No salía No sé si es porque Ahora el día de la De hoy Lo limitan Ok Entonces cuando se venden Unas para un momento Y ya se desbloquea Al siguiente precio De pronto sí Eso, de pronto Y ya saben que ahorita Es más barato Que, bueno Va a ser mucho más barato Ahorita Recuerden que Hay muchas sorpresas Sorpresas Faltan muchas cosas Anuncian los artistas Pero, bueno Eso vendría siendo todo Muchachos La verdad Muchísimas gracias Algo que le quieras decir A la gente antes de Todo bien fue yo Nada, recuérdeme Por lo que fui Sí, sí Que es una puta Demora No, no, no No vamos a decepcionar Me voy a poner juiciosito Entrenar El boxeo Es algo que yo respeto mucho No lo había hecho Hasta el momento Pero ya me voy a poner A meterle A mí me gustan los retos Y cuando yo me meto A un reto Yo me meto de culos Y voy es De culos Para el estanco papi Entonces no esperen Como que aquí Leandro va a coger Y me va a culear No, eso puede ser Una culeada mutua Entonces O bueno Que gane Que gane el mejor Y bueno Esto va a ser muy chimba La verdad La verdad Estoy muy emocionado Pasé Pasé de estar cagado Al principio Porque no boxeaba A decir Ey, ya quiero hacer eso Y ya quiero que pase Este marica me tenía Era preocupado Porque no llegaba Yo dije La chimba A mí no se me quita Como ustedes le quitaron antes Eso no se puede Vamos a darle papi Amén, brother Vamos a juego Vamos a juego Bueno, esos son muchachos Bro, tengo una pregunta Tengo una pregunta Sí, vamos a que se pesen Y que hagan un cara a cara Bro, tengo una pregunta Yo me estaba viendo El stream al comienzo Y decían De que obviamente Y se va a hacer Se quería superar El récord de personas Que fueron a Street Fighters 2 En la Macarena ¿Cuántas personas le caben? Caben más Caben como 10 mil Por lo menos Pero creo que ahora Están a la venta Tipo 6 mil 7 mil Algo así Entonces depende Cómo se vaya vendiendo Se desbloquea Lo siguiente Porque en Movistar Arena Hubieron como 7 mil y pico Y pasó que Mucha gente se quedó afuera Porque querían comprar El día antes del evento El último día Y ya no habían Entonces había gente afuera Había gente queriendo Comprar Por eso no cometan ese error Ustedes lo tienen que comprar Porque ya después Ya no se puede revender Algo que ya no hay Me entiendes Eso está lleno Y ya se jodieron Entonces sí Este año Se supone que Queremos Y queremos obviamente Llenar más De lo que llenamos No, y será Y así va a ser Vamos a hacerlo Bueno, vamos a hacer El cara a cara Pues ahí Para que vean La vuelta Uy, se me descargó El cel Está interesante eso Está sexy Está sexy Está bueno Están fuertes los dos Están vigas Animales La satura ahí ¿Cómo están? ¿Cómo están de satura? Ponele el micrófono ¿Vos cuánto me dice? Uno Yo mi uno 74 Uno de 71 Ah, sí Sí Peso Ahora lo vamos a ver Vamos a ver Métele ¿Cuánto crees que pesas? Yo creo que estoy pesando 71, 72 Ok A ver El celular Quebró unos kilitos Sí 72 72 kilos de Leandro Ahí está 72 kilitos Esa llave es de ese Mercedes GLC Ay, colorrea Eso está mentiroso, papi 75 casi 74 ¿Cuándo está Leandro? No Voy a ir a cagar Y ya vuelvo, marica Ven, ven, ven Esperen La chimba No, espere ¿Qué está pasando? No, no, no ¿Está toda mala esa báscula? No, escucho Yo cuando, güey Mírame, mírame Espeso, espeso ¿Cuál está perfecto? Yo soy 72 72, 71 No, igual La verdad me parece perfecto ¿En qué pesos gustaría pelear? O sea, sabemos que siempre hay un margen y tal Pero ¿en qué pesos gustaría pelear? Estás muy cerca Yo en el que sea, literalmente Digamos, semi-brother Cuadremos el que quiera Tiki El que sea ¿Cuánto te mantienes normalmente? Yo, se lo juro Normalmente yo me mantengo en 71 Ese es mi peso Entonces vamos a hacer 71 fue 71 71 kilos Está bien Pelea pactada Pelea pactada en 71 kilos Que hará un remelo Y 10 lucas Y 10 lucas Y 10 lucas Va, va Vamos con eso Aparte de Estas lucas son personales Pero ya saben que pueden apostar en stake también Lo que usted quiera Va a haber apuestas en stake Todo el mundo va a poder apostar al peleador que le dé la gana Estarán puestas Ya les avisaremos Hay un código Hay un código Por favor En el chat Para la gente que se registre Los moderadores Por favor que lo pongan La gente que se registre con stake Cuando salgan las peleas Le van a dar una apuesta gratis ¿Vale? Una free bet No lo sé No me lo han dicho todavía Pero Stake SF3 Stake SF3 De código El que no tenga código activo A lo mejor gente que ya está registrada y tal Pero no ha metido ningún código Stake SF3 Y cuando salgan las peleas Le llegará la free bet Perfecto Se hizo Un año más A ver si A ver que pasa este año Cada año es Es una cosa Cada año pasa una mierda distinta Nada Simplemente lo único que yo le puedo decir a la gente Es Compren sus entradas Allá nos vemos Espectáculo Un show Y fue puta garantizado Y nada Gonorreitas Gracias por apoyar Este año Gracias a usted Gonorreas Por hacer esta mierda posible Otro año Que chimba Bro Esto es como una película Literalmente Vivirse como que No sé La de Rocky En entrenar Para el proceso Gracias a toda la gente Le garantizamos espectáculo Y compren boletas Gonorreas Que da mierda Va a estar hijo de puta No vamos con toda Vamos con toda Vamos con toda Vamos a darla toda Otra vez chimba Que sea con Leandro Gracias a Wes Por la invitación A Carlos Muy contento de estar acá De participar en esto Que es una nueva faceta Para mi vida Ya soy cuchito Pero chimba Pues como darle paso A una nueva generación Somos dos generaciones Aquí Juntos Los vieja guardia Los nueva era Entonces esto va a estar Demasiado chimba Me parece que esta pelea La va a romper hasta la chimba Bueno esta gente se va a dar Esta gente se va a dar Ya tienen físico Y esas son las peleas Que nos gustan Bueno muchachos Esas son las peleas Que hay este año Para mi es muy complicado Escoger cual es mi favorita Los invito a que ustedes También en la página oficial De Instagram De Streamfighter Vayan La sigan Y digan cual es su pelea favorita Apoyen mucho el evento Son seis peleas en total Son seis peleas Y vamos a ver la de Manolo Y posiblemente la séptima Pero en este momento Son seis peleas oficiales Confirmadas Creo que este año Todas las peleas son buenas De verdad Todas las peleas son buenas En realidad todos los años Han sido peleas muy buenas Pero esta vez A mi me gusta mucho más El hecho de que tenemos Gente que era mucho más complicada Invitarla Que aceptara Entonces eso significa Que también hemos subido Y vamos mejorando poco a poco Todo es paso a paso El año que viene Carlos Y yo si obligado Lo tenemos que hacer en la USA Uff Ese es un evento Que también ¿Tú sabes que así salió el otro clip? Sí En la primera vez El clip que salió Fue que yo dije El otro año Lo tenemos que hacer en el Movistar Sí Ya esta vez el año Le dicen El próximo año Hay que hacerlo en la USA Carlos Hay que ver Como podemos hacerlo Para hacerlo real en la USA Tienes que pelear tú El año que viene Tienes que pelear ya de ley Y vamos a ver Vamos a ver Como es posible hacerlo Porque si lo hacemos en la USA Ahí sí que habrá mucha gente De todo lado Ya no es tanto Comunidad colombiana Sino que en la USA Está metido Latinoamérica entero Ahí en Miami Si nos gustaría hacer algo Para allí Con artistas duros Porque ellos mantienen allí Entonces también Va a ser potente Bueno nuevamente Quiero pedir perdón De verdad Por el audio Y eso Porque yo sé que Eso es muy fastidioso Para mucha gente Por todos los errores Que hubieron Muchas veces Esos micro Apoyen 100% Que compren su boleta Que no se van a arrepentir No se arrepienten En el que fue el año pasado A Bogotá Estoy seguro Que iría Y vendría a Medellín Solo por el evento Entonces si usted De Medellín Aproveche Si usted De cualquier parte De Colombia Papi Póngase en la tarea Y diga Sabes que yo voy a ir eso Porque usted puede venirse Un viernes Desde cualquier ciudad Farrear en Dulcinea Sábado Y el domingo A Stream Fighter Y usted tiene El mejor fin de semana De su vida Y se devuelve Renovado Para retomar trabajo Retomar lo que usted Igual la gente Que viene de fuera A mí me ha escrito Gente de Costa Rica De México De Estados Unidos De Bolivia Que piensan tirarse Para el evento Es que Lo que me parece Muy increíble De esto Y lo que me parece Chimba hacerlo en Medellín Es que todos somos conscientes Que Medellín es muy increíble Para venir de vacaciones Por así decirlo O para venir de fiestas Así espantosamente A que usted come Usted disfruta Usted sale de fiesta Muy bien Cualquier cosa Que usted quiera hacer En Medellín Funciona Por eso es una plaza Donde viene tanta gente De vacaciones Entonces No solo sería Por Stream Fighter Sino también Para que usted Se despeje la mente En algún momento Ese es el mejor viaje De cualquier parte Del mundo Que nos esté escuchando 20 de octubre Agéndese Y no se va a arrepentir Sí